Cada Navidad algo nuevo te ofrece Alcanzar tus sueños no es fácil parecer Las estrellas brillan mucho más fuerte Las canciones de siempre te suenan distintas No hay acordes tristes, todo es alegría La sonrisa en tu cara de blanco se pinta Y se llena de luz y de magia tu vida Navidad, feliz Navidad Me deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Cuando veo la nieve posarse en el suelo Y caer estrellas fugaces del cielo Junto a las dos manos y pido un deseo Y cerrando los ojos lo lanzo al viento Navidad, feliz Navidad Navidad, feliz Navidad Me deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que congas tus sueños esta Navidad Deseo que seas feliz en tu vida Navidad, feliz Navidad Feliz Navidad Te deseo cantando, cantando Deja que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Deseo que tu ilusión brille en lo alto del árbol Brille en lo alto del árbol